Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide y quita su canción Y baila, 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 huele música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 huele música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así Haciendo la timidez, me gusta demasiado a quien me tiene deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote, que conmigo tú te pones Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Cuando tú me tienes loco, cuando te veo en la calle yo me desenfoco Si tú me dejas solito yo me quedo roto y te ruego que vuelvas por favor Así que baila, 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 baila No, 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 si mi voz es, yo sabes quien soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción Sigue no bailando que la música no pare Baila, baila, baila Yo, yo, una Baila, baila, baila Hueles música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Baila, baila, baila Hueles música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte desde que se acabe Ella casi ni sale La atracción o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Gracias por ver el video Gracias.